Bueno, muy buenas a todo el mundo, aquí estamos un día más, un lunes, y hoy tenemos no solo un invitado, tenemos a tres, aunque uno falta por llegar, pero llegará en breve, el Lolo, y estamos con Yami, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? De lunes, de lunes, por ahí lo tenemos, muy bien, estamos tan recién llegados de Bilbao que directamente Paula está en Bilbao, se ha quedado allí. Sí, tuvimos el domingo una función maravillosa en la reapertura de la temporada en el Teatro Campos Elíseos, donde vamos una vez al mes, y estuvimos en el Teatro Campos haciendo el primer jamming de la temporada allí. Muy bien, muy contentos, Paula se queda porque también tenemos escuela jamming, allí en Bilbao, y vamos a estar allí a dar clases. Claro, porque vosotros normalmente, ¿dónde residís? ¿En Madrid? Nosotros en Madrid, sí. Y bueno, lleváis... No, te iba a decir eso, que tenemos nuestras sesiones en Madrid, todos los viernes y sábados, hacemos jamming en el Teatro Maravillas. Desde hace ni más ni menos que 20 años. Eso es, eso es, que lleváis 20 añitos haciendo rir a la gente. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cuál es la clave de ello? Pues, se consigue trabajando mucho, se consigue con mucho amor, con muchas ganas, pues poniéndole atención también al trabajo, renovándose, con paciencia, bueno, pues con todo ese cóctel de cosas. Y es que son 20 años, pero ¿cómo empieza todo? ¿Cómo le da a alguien hace 20 años por decir, voy a hacer teatro de improvisación? Pues, nosotros... Perdona, perdona que os corte. Lolo, no sé si nos está escuchando, pero si nos está escuchando es que está silenciado y por eso no se te escucha. Tienes que darle al micrófonillo. Sí, debe estar incorporándose, debe estar incorporándose. Pues, nosotros nos conocimos en una escuela de improvisación que se llama Asura hace, pues eso, 20 años. Y, bueno, allí nos conocimos y, bueno, pues tuvimos la idea de, oye chicos, hacemos algo juntos, al principio un poco como por diversión, ¿no? Como por, bueno, pues ver, vamos a ver y tal y cual y vamos a crear algo y a ver qué pasa con esto y, fíjate, y nos juntamos Lolo, Juanma y yo en el salón de casa de Juanma y nos pusimos a entrenar, a entrenar, a entrenar y estrenamos el jamming, el jamming de su momento porque luego eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando y hasta hoy, o sea que, fíjate. ¿Y cómo se entrena lo vuestro? O sea, quiero decir, ¿qué tipo de trabajo hacéis para que luego las funciones salgan bien? Pues, estamos, entrenamos la técnica de la improvisación. Como te decía Paula, hace 20 años nos encontramos en ese espacio, en esa escuela Asura, que fueron casi prácticamente pioneros en traer la improvisación a España y sobre todo a Madrid. Y, bueno, nos apoyamos en la técnica de la improvisación y luego, además, los tres somos muy apasionados y estamos siempre, pues, buscando, estudiando. Paula tiene la carrera de interpretación en Cristina Rota, Lolo y yo hemos sido más autodidactas y nos hemos ido formando y seguimos formándonos constantemente, tanto en la improvisación, en la improvisación ING, como en la interpretación y en el trabajo interminable del actor y la actriz. Totalmente interminable. Total. Y, para el que no lo sepa, para el que no sepa nada de vosotros y pueda descubrirlo a partir de aquí, contadnos un poco qué es lo que hacéis en una de vuestras funciones. Cómo la lleváis a cabo y que, pues eso, cómo hacéis reír a la gente durante tanto tiempo seguido en una de vuestras funciones. Eso es como la fórmula de la Coca-Cola, no te la vamos a decir. Pero, no, 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 la gente viene al teatro, o sea, como si tú fueras un espectador más, ¿no? Vienes al teatro, te sientas en tu butaca, tienes un QR proyectado donde escaneas el QR con tu móvil y ahí escribes una frase, un titulín, algo que te apetezca que sea el titulín de una de las historias que vamos a crear, ¿no? Y entonces es así, es random, se proyecta uno de esos o se pide uno de esos a viva voz y luego lo que sí hacemos es que le preguntamos al público también en qué estilín quiere que lo hagamos. Entonces tenemos distintos estilos, Shakespeare, Lorquín, Tarantini, Animacionin, y entonces, bueno, el público elige y hacemos una historia parodiando uno de esos estilos, a nuestro estilo, a nuestra manera, pues que dura, no sé, 5, 7, 8 o 9 minutos y así es un poco todo el show. Lo que pasa que, claro, es todo en tono de humor y comedia, aunque a veces también hay algunas historias que se ponen un poco más seriotas y a la gente también le gusta vernos en otro registro, un poco más serio, más emotivo, así, o sea que, bueno, vamos combinando todas esas cosas. Pero sí, mucho humor, mucho humor. Sí, porque además hay un vídeo que, vamos, subisteis vosotros a vuestro propio canal de YouTube, que lo estuve viendo ayer, que dura como 5 minutos, que parece como una especie de promo de esta, podemos llamar gira de 20 aniversario que estáis haciéndonos, y yo me puse casi a llorar aquí en el ordenador, que dije, madre mía, lo que menean estos tres dentro de un escenario. ¿Pero a llorar de risa o a llorar de...? De risa, de risa, a llorar de la buena, a llorar de la buena. A llorar de la buena. Y luego he visto también en ciertos vídeos que suben, como algunos invitados, he visto a Fernando Tejero, por ejemplo, en uno, me parece que vi, y demás. ¿No los subís y los incorporáis al número que estoy haciendo? Sí, tenemos un show, una de las sessionings, que es la golfa de jamming, que la hacemos los últimos viernes de mes, en el Teatro Maravillas, aquí en Madrid, y siempre tenemos un artista invitado, un invitading de lujo, tenemos la suerte de contar con un montón de compañerings y de actrices, actores, amigos, amigas, que se animan y se atreven a, como decimos, se atreven a improvisar con nosotros. Entonces, pues eso, la pasada golfa, abrimos la temporada con Fernando Tejero y con Maren Alterio, y este último viernes de mes tenemos a Carmen Ruiz. Han pasado un montonazo de artistazos y artistazas invitading, vamos, de todo tipo, de, yo qué sé, de decirle a Freire, a Javier Rey, a, no sé, montones, a Ernesto Sevilla, muchísimos, Leo Rivera, un montón. Tenemos la suerte, ya te digo, de contar con un plantel enorme de opciones y se animan y se lo pasan muy bien, además, y nosotros con ellos. Qué guay. Lolo, muy buena, ¿cómo estás? Hola, os estaba escuchando, ¿vale?, pero no podía unirme. Sí, no te preocupes. ¿Todo bien? Sí. ¿Estabas desnudo? De lunes. Estaba, sigo desnudo, de cintura para abajo. Ah, porque ahora es cuando todos nos tenemos que levantar en la entrevista. Ah, vale. Entonces, claro. Que me estabas contando un poco cómo es el show que hacéis, los invitados que habéis traído, bueno, si no has estado escuchando, lo habréis escuchado también. Sí. ¿Creéis? Y ahora habladme un poco del idioma este que habéis creado, el idioming, no sé cómo lo diréis vosotros, que es tan divertido. Idioma yaming. Idioma yaming. ¿Cómo surgió eso? Bueno, pues de... A raíz del nombre yaming, como creábamos los estilos, pues para hacerlos más personalizados, pues pusimos Stilings, para que fuera Shakespeare, Tarantini, que son parodias de estos autores o estos directores. Y con la coña pues empezamos a hablar así y dijimos, bueno, vamos a incluirlo en el espectáculo, ¿no? Y en las sesiones y esta forma de hablar y crea como una complicidad y le da cierto humor y cierta gracia, ¿no? Tiene que haber palabras casi imposibles de conjugar, vamos a decir, en ese idioma vuestro, ¿no? No hace falta usar todas en inges, son algunas salpicadas. Y bueno, y ya entrando un poco en materia, ¿es fácil hacer reír a la gente? ¿Es fácil tener ese show que tenéis de... que dura una hora y pico, me parece que dura el show, ¿no? No sé si... yo creo que nosotros encontramos una fórmula de hacerlo fácil o de que parezca fácil, pero detrás lleva mucha técnica, mucho trabajo y luego creo que también tenemos a favor que estamos creándolo en el momento y de algún modo eso genera mucha empatía con el público y están también de nuestro lado viendo eso, viendo que todo lo que está ocurriendo ahí delante de sus ojos está produciéndose en un presente completamente inmediato, ¿no? Entonces yo creo que eso genera también mucho vértigo para ellos, como ver al malabarista o al trapecista y, bueno, genera esa complicidad y luego, bueno, que se nos da bien. Es que soy muy bueno, es que eso hay que decirlo también, pues, así se nos da bien. ¡Somos muy graciosos! Al hilo de esto sí quería añadir que creo que en la improvisación está muy inherente la comedia porque creo que, como dice Juanma, ¿no? Al crearlo en el momento, si de verdad te dejas llevar, te dejas... Estás ahí improvisando y hay un montón de cosas que van a hacer que suceda la comedia porque al no poder ensayar no puedes ser experto en todas las situaciones. Entonces yo creo que la improvisación en un porcentaje altísimo es comedia y que no se sostiene fuera de la comedia durante mucho tiempo porque te vas a encontrar, si estás interpretando un personaje de X profesión, un cirujano o tal, tendrías que hacer un... para que no apareciese la comedia tendrías que conocer casi todas las profesiones o todas las situaciones, sino que la propia improvisación te va a llevar a un código de cierto surrealismo y cierta comedia por el simple hecho del desconocimiento propio del actor sobre la situación, ¿no? Qué bien. Y, bueno, hablamos un poco de la escuela esta que me habéis comentado, que, por ejemplo, Paula se ha quedado ahí porque tenéis ahora en Bilbao la escuela. ¿Cómo surgió esto de hacer una escuela? Y, sobre todo, ¿qué se necesita para ser un buen actor de teatro de improvisación? Bueno, la escuela surge porque, bueno, como en dos direcciones, ¿no? Por un lado, la gente que viene de público o que hace 20 años que empezó a venir de publicing, pues nos preguntaba, oye, ¿tenéis escuela? ¿tenéis escuela? Y fue como, oye, pues hagamos una escuela. Y luego, es verdad que, honestamente, pues tener una escuela también es otra fuente de ingresos y también otra manera de llegar a un montón de gente y un montón de alumnos y de alguna forma también hacer que la improvisación teatral crezca, ¿no? Y se multiplique y se vea y se sepa porque es todavía a veces un poco desconocida para alguna gente, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que haces, para venir a clases de improvisación en nuestra escuela y entiendo que en cualquier sitio no hace falta tener ningún conocimiento ni nada, tener ganas de pasárselo bien, de conocer gente, de echar un buen rato, y luego, por supuesto, aprender la técnica y luego también el que seguir profundizando pues seguirá quedándose y seguirá yendo a otros cursos más avanzados y... pero vamos, yo creo que todo se entrena y todo se puede hacer, así que no hace falta ser el hijo de Robert De Niro, ¿sabes? O sea, todo... todo el mundo puede acceder. Que le hemos tenido, por cierto, al hijo de Robert De Niro, vino a probar un par de clases los lunes. Sí, pero no le gustó, no le gustó. No, o sea, fue porque no se podía... porque tenía cosas que hacer en Nueva York, hombre. Y porque pensaba que eran en inglés. Bueno, de hecho, hablando de esto, este miércoles hay una clase de prueba de 7 y media, 10 y media de la noche, entonces si alguien quiere, nos escribe a escuela.yammingweb.com y puede ir a probar. Este miércoles a las 7 y media. 7 y media. Miércoles 19 de octubre. Muy bien. ¿Y se anima la gente? ¿Veis cómo la gente se anima? Y sobre todo, ¿veis lo que podéis reconocer del público? ¿Habéis visto a alguien que haya ido de público, que os haya dicho que ha estado en el público y que al ver a vosotros se os lo ha pasado también que ha querido probar? Sí. La mayoría. Mucha gente. La mayoría. La mayoría de la sesión, la yamming session. El sábado pasado, sin ir más lejos, ¿no? Salió un chico y dijo, oye, yo quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer para apuntarme, por favor? Decidme, no sé qué. Y estuvimos ahí contándole. He ido a probar, he ido a probar este miércoles. Es que al final... Es el hijo de... El hijo de Al Pacino. Es. Es. Creo que hay algo que se produce... Tenemos todos los hijos de las estrellas. Hay algo altamente que se produce... Haciendo coña de esto, perdona, tú no lo sabes, Juanma. Nos estuvo viendo el sábado. No, yo no te lo dije cuando nos lo presentaron. Estaba el hijo del Capitán Spock viéndonos el sábado. ¿El chico ese que estaba con Sonia? Sí. Uy, la hostia. En fin, pues eso. El hijo de Spock. Al final la coña va a ser verdad. Nos pilló en esta generación y por eso son los hijos y no serían los padres. Qué guay, qué guay. No, iba a comentar eso, que en el teatro se produce algo tan divertido, tan explosivo, que la gente... Esa parte de que la gente quiere continuar y que quiere aprender y que quiere jugar de algún modo, que es algo que yo creo que ven también en el escenario. Bueno, el hecho de apuntarse ya me parece un acto de valentía bastante. Se ha muteado. Uy, perdón. Un segundo. Se ha muteado, Jaime. ¿Ahora? Sí. Sí, genial. La tecnología. Nada, a mí lo que decía es que nada más que el hecho, porque lo que hacéis me parece muy valiente. Al fin y al cabo, subir a un escenario, subir incluso a invitados, como hemos dicho, y os ponéis a improvisar. ¿Habéis tenido alguna vez? Sé que eso os da muy bien y sé que sois la hostia, que coste, pero ¿habéis tenido alguna vez como miedo de decir, jopé, si me quedo en blanco en un momento aquí? Vale que haya otros dos para un poco respaldaros en la situación, pero aún así ese miedo no está en ningún momento. Lolo, venga, dale. Es que, bueno, hay como una frase mítica que es, cuando te quedas en blanco es el mejor momento para improvisar. Más allá de eso, yo creo que ya con la experiencia, a mí sí me ha pasado de blancazos con menos experiencia, que te quedabas como más bloqueado, pero ahora con el tiempo, la experiencia y la técnica son parte del personaje. Lo pones al servicio del personaje y de ahí también surge comedia, ¿no? El no saber, el no saber qué decir. Yo creo que he ido aprendiendo que esa es la clave, como no salirte nunca de las circunstancias imaginarias. Entonces, todo lo que te suceda está al servicio del personaje. Entonces, se convierte en parte de la ficción y no que es una cosa tuya de saber o no saber o quedar bien o no quedar bien. Pero bueno, no quiero adelantar mucho de la técnica porque hay que ir a la escuela a aprenderla. Totalmente. Que he oído antes, te voy a contar el secreto, ¿no? Vamos a revelar el secreto. No, no, no. El secreto, el secreto es en sí, el secreto. Yo creo que también con esto que dices, hay algo de legitimación a poder quedarte en ese blanco. Que entiendo que dices, cuando estás improvisando, estás legitimado a poder no sé por dónde ir. Es complicado que pase porque siempre hay alguna salida, claro. Yo creo que los blancos, sobre todo, son más jodidos en el texto. Cuando tienes un texto y te quedas en blanco y no te acuerdas de lo que tienes que decir ahí. Ahí sí que, pero en la improvisación de algún modo, no hay tanto pánico a eso, yo creo. Sí, que salís por otro lado al final. Claro, siempre hay una manera de salir. Bueno, y también lo has contestado un poco tú, formulando la pregunta. Están los otros dos. Sí, sí, claro. En un momento dado, ¿sabes? Haces así, lo miras al otro y le dices, ven al rescate, por Dios, ¿sabes? Y ya está. Además que lleváis 20 años juntos, que yo creo que os miraréis y el otro sabrá perfectamente si te duele hasta el tobillo o lo que sea. Correcto. Eso es genial. Y a la vez es curioso porque también nos seguimos sorprendiendo, que eso también me parece maravilloso. Totalmente. Totalmente porque son 20 años juntos. Es que es un buen puñado de parte de la vida compartiendo escenario los tres. A mí me acojonó el otro día. Me asustó porque vino mi padre a ver la función y dijo, claro, cuando yo os vi por primera vez yo tenía 40 y pico años. Claro, mi padre tenía la edad que yo tengo ahora cuando él nos vio por primera vez. Y luego subió también, no sé por qué tengo estos referentes, pero subió una niña al público en Bilbao que tenía 10 años y era el tiempo que llevábamos yendo a Bilbao nosotros. O sea, era esa niña, entonces bueno, no sé, como una reflexión del paso del tiempo de que mucha gente venía a vernos que no había nacido cuando empezamos a hacerlo. Es alucinante eso. Es totalmente alucinante, la verdad que sí. Y no habéis querido matar nunca en el escenario de que lo hayáis liado o que, no sé, que hayáis tenido alguna especie de trífuga entre vosotros. Que son 20 años trabajando juntos. Paula, por favor. Bueno, es que pasa de todo, claro. Lo que pasa es que, o sea, es verdad que como de alguna manera estás improvisando, no dejas de estar muy expuesto. Es decir, cuando estás haciendo un texto, si el otro actor se salta el texto, tienes motivos para encabronarte, por decirte de alguna manera, o si de repente puedes hacer una cosa que no corresponde. Aquí es todo mucho más sensible en el sentido de, estás haciendo un personaje y entonces de repente el personaje es más o menos agresivo, o el personaje tiene una idea que te puede gustar más o menos. Y entonces, bueno, como eres tú, no dejas de ser tú para ser el personaje, pero es el personaje, es lo que decía, lo que pones, lo pones al servicio del personaje. Pero bueno, todas las emociones, todo son tuyas porque te pasan a ti, ¿no? Entonces, sí, alguna vez hemos tenido algún malentendido o así, que lo que sí que hemos aprendido con el tiempo también es a solucionarlo, o sea, en el escenario, a no hacer absolutamente nada, sino trabajar con ello y ponerlo a favor de la historia. Y quizá después de la función poder decir, oye, aquí no me he sentido bien o qué ha pasado con esto y ya está, ¿sabes? Pero fíjate que al principio de todo quizá éramos más, no sé cómo decirlo, teníamos menos experiencia y entonces mirábamos más con lupa las cosas y a lo mejor nos podíamos enfadar más o menos. Y yo creo que también la experiencia y el tiempo nos ha dado el poder decir, somos unos afortunados que estamos en un teatro lleno con 400 personas todos los días, haciendo lo que nos gusta. Es improvisación teatral, o sea, cómo no van a ocurrir a veces pequeños cortocircuitos, ¿no? Y cosas, es que es una hora y media de creación pura y dura en el momento, es que seríamos magos si no ocurriera eso. Y entonces, bueno, creo que con los años hemos conseguido hacer, la función ha estado bien, a casa no nos comamos la olla ni nos mortifiquemos porque haya habido una pequeña desconexión o un pequeño malentendido aquí, ¿sabes? Y al final os lo pasáis casi tan bien o incluso mejor que lo del propio público, ¿no? A veces sí, seguramente. No, es que os veo disfrutar tanto, es verdad, esto os lo digo totalmente en serio. Ayer viendo el vídeo lo vi pasaroslo también a vosotros mismos en el escenario, que dije, joder, es que es como que se están divirtiendo ellos muchísimo, muchísimo. Sí, hay como un maestro de la improvisación, Kate Joston, que yo no sé si, creo que sigue vivo, pero ya tiene ochenta y muchos. Y en el último curso que hizo, nosotros no pudimos estar, era al otro lado del charco, pero estuvieron muchos compañerings de Latinoamérica y que estuvieron allí. Y el tío les preguntó, bueno, vosotros que tenéis, son otros compañerings también con mucho éxito allí, y que os van a ver tanta gente al público, que llenáis teatros, tal. ¿Por qué creéis que va la gente a veros? Y entonces había alguien que decía, no, por las historias que elaboramos, otro, bueno, otro no sé qué. Y dijo, mira, si la gente os va a ver es porque os lo pasáis bien, no le deis más vueltas. O sea, todo lo otro tiene que estar, pero es porque os lo pasáis bien. Entonces, este tío, que es como el super maestro, gurú de la improvisación, Kate Joston, en su último curso, dice esto, es como para mí la síntesis de todo. Antes de morir, antes de morir, por sus palabras, divertido. En el lecho. En el lecho, entonces yo creo que, bueno, valí lo de lo que tú estás diciendo, claro. Que eso encierra también poder, qué hay que hacer para poder pasártelo bien en un escenario, ¿no? Y entonces ahí tiene que estar, pues, todo el bagaje, toda la experiencia y toda la madurez que vamos conquistando, ¿no? Oye, y bueno, vamos a darle un poco el momento de promoción. Porque ya has dicho que el miércoles tenéis una sesión de prueba de la escuela, ¿no? De la escuela, sí. De la escuela, correcto. Nosotros vamos a poder sortear en la revista dos entradas para vuestro espectáculo en Madrid. ¿Qué tenéis en los próximos días? Tened en cuenta que la entrevista se va a subir hoy, hoy día 17. O sea, que a partir de hoy, ¿qué es lo próximo? ¿Dónde estáis? Pues, estamos en Zamora con Chiqui Yamming y Yamming Sessions el jueves. Chiqui Yamming a las 6 y media y Yamming Sessions a las 10 y media. Y aparte de las dos entradas que vas a sortear para el Teatro Maravillas, el fin de semana, viernes o sábado, que quieran. Pues, si quieres, puedes publicarlo de una clase abierta. Creo que quedan tres o cuatro plazas, ¿vale? Claro. Que no se escriban. Y hay un curso intensivo de iniciación este fin de semana que viene, sábado y domingo. Y en Bilbao, Paula, creo que el 9 de noviembre, ¿no? Hay una clase abierta para probar en Bilbao. Correcto. O sea, que eso sería así lo más... Genial. Y se acerca Halloween. ¿Tenéis algo preparado? Sí, tenemos sesión especial Halloween. Halloween. Mola. Claro. Entonces, aparte de viernes y sábado, creo que caen martes, ¿no? El 31. Lunes, creo. El lunes. Creo que el lunes, me parece. Pues, en la noche del lunes tenemos sesión especial Halloween, donde hacemos estilings propios de Halloween. Halloween, Terroring, y... Calabaza y le damos un poco este toque. La comedia de terrores es uno de mis jeros cinematográficos favoritos. Ah. Y ahora que he sacado el tema cinematográfico, no dejamos de ser una revista de cine al fin y al cabo, aunque en este programa hablemos con gente de todos los ámbitos. ¿Cómo es vuestra relación con el cine? ¿Cómo os lleváis con él? ¿Os gusta? Hombre, nos encanta y, de hecho, en el propio show hay muchos estilings que son... que están completamente relacionados con el cine. Ahí te veo el cartel de Pulp Fiction detrás de... Sí, a Tarantini, lo habéis dicho antes, correcto. Tenemos Tarantini, que es uno de nuestros hits, tenemos Cine Argentinin, que el argentini también lo... O sea, que nos empapamos mucho del cine. Además de autores teatrales y de géneros teatrales, somos muy apasionados del cine y bebemos mucho de ahí. Y, de hecho, nos las buscamos para llevar géneros cinematográficos al teatro y hacerlos teatrales a nuestra manera, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado hicimos Berlanguing por el centenario. Sí. Y, bueno, pues buscamos la manera de eso, de llevar esos lenguajes cinematográficos al teatro. Entonces, sí, somos muy fans. Aparte de que tenemos todos los hijos de las estrellas del cine... Total, es verdad. El hijo de Al Pacino. A ver si me lo... Sí, de Jack Nicholson también vino. También vino el hijo de Jack Nicholson. El hijo del Dr. Spock es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí te he creído. A ti te he creído. Es el más raro. A ti te he creído otra cosa. Si se lo digo, pasa a Juanma, Jaime, que yo sé que tú me has creído. ¿Y qué iba a decir? Ah, que en este 20 aniversario, que vamos a retomar algunos formatos que hemos hecho a lo largo de estos 20 años y que ahora han sido puntuales, recuperaremos Jamming the Cine, que es como una entrega de premios donde incluso hacemos trailers improvisados de películas y ahí sí que son todos géneros cinematográficos. Qué chulo, qué chulo. Bueno, no os quiero robar mucho más tiempo, que ya llevamos media hora y me puedo poner muy pesado. Os voy a hacer dos preguntitas que le hago a todo el mundo, que son dos preguntas relacionadas con el cine. Tres, perdón, para ser más exactos. Y luego hay dos preguntas random, que una de ellas nos la hizo el invitado anterior, que fue Berto Van. Otra es nuestra. Y luego, pensadlo, porque me tenéis que decir una para el siguiente invitado, aunque no sepáis quién es. Vale. Vale. Entonces, las preguntas cortas sobre cine es que cada uno me digáis, por favor, vuestra película favorita, si es que os viene alguna a la cabeza. Sé que es complicadísimo, que lo sé, porque yo mismo me lo he planteado y es muy complicado, pero bueno. Yo dentro de esta complicación, Blade Runner. Uf, vale, me gusta, me gusta. Qué película favorita, sí, hay que decir. Sí, 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 se te ocurre, tampoco es que sea una obligación, pero bueno. Madre mía, yo voy a decir tiburón. Oye, pues bien chula, ¿eh? Me gusta. ¿Y tú, Juanma? Hay que, yo voy a decir Rocky Balboa. ¿Que también tuviste al hijo de Estalón? Pues, dijo de venir, pero al final no se presentó. Bueno, Estalón todavía está en situación de poder ir algún día. Yo también lo he improvisado mucho. Bueno, sacará otro Rocky, seguro, otro Chris. Seguro, el Chris 3 estará por ahí, seguro. Y ahora comentadme alguna serie que estáis viendo ahora mismo, si es que estáis viendo alguna. Si es que tenéis tiempo para verla, porque también entre función y función y la escuela y lo demás no es el tiempo que tendré. Yo estoy viendo Damer. Uf, ¿y te está gustando? Bueno, estoy ahí. Estoy ahí sufriendo un poco, la verdad, porque es muy oscura. Sí, 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 es complicada. Es complicada, sí. Yo iba a empezar a ver esa, porque la hablamos a ver con Paula, pero llevo mucho tiempo sin ver series, porque ha llegado un punto que yo no veo series de más de una temporada o de... Yo estoy con La Casa del Dragón, es... Sí, claro. ¿Se llama? ¿Tú sabrás? Sí, 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 La Casa del Dragón. Me he quedado mucho con... Sí, estoy con esta. Qué guay. Estoy viendo esta con la nostalgia de Juego de Dronos, viendo esta serie. Y la tercera pregunta sobre cine sería que si hubieseis podido protagonizar algún personaje, ¿cuál habría sido? Yo creo que... Se me va la mano a la cabeza como diciendo, ¿qué me está preguntando este? No, no, al revés, es que hay 200 millones. Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Mira, a mí me está viniendo uno que mola mucho, que es el de Ray Liotta en Goodfellas. Oh, genial. Ese me hubiera hecho... Ese me hubiera molado. Ese está bueno, ese está muy chulo. Y creo que es el más interesante que me han dicho hasta ahora. Yo me hubiera encantado hacer a Gina Rowland en Opening Night. ¡Wow! Te hubieras borrado, Paula. Eso estás a tiempo, porque eso se puede hacer en una obra de teatro. Es, más o menos, sí. Pues mira. Yo, Michael Corleone. Genial. Estupendo, personaje, los tres. Y ahora tres preguntillas random y ya os dejo tranquilos. La primera la hizo el anterior invitado, que fue Bertoban, que... No sé si lo conocéis, pero es un actor español maravilloso, que salió en 30 monedas la última vez y en Venecia Frenia. Y me preguntó que cuál era... Que os preguntase que cuál era vuestro crush de cine español en la adolescencia. ¿De qué actrío, de qué actor estabais enamorado en la adolescencia? ¿Español? Si no es español, no pasa nada. Me podéis decir de dónde sea. Yo en la adolescencia vivía enamorada de Tom Cruise. Pero no es español ese, ¿no? No, 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 he dicho que no pasa nada. Puede ser internacional. Puedes decir... El español no te muera. El hijo de Tom Cruise es español, ¿no? El hijo de Tom Cruise seguramente esté a punto de ir. Pero ¿y el Tom Cruise español cuál sería, Paula, de esa época? Bueno. Yo lo que pasa... Yo esto no sé si lo puedo decir. Porque es la actual pareja del dueño de nuestro teatro. Pues ya lo has dicho. Bueno, ya lo has dicho. Ya di el nombre porque yo no lo sé y tengo mucha curiosidad. Maribel Verdun. Perfecto. Yo es que tengo muchas, tío, pero no sé. Tengo una que me daba muchísimo morbo, otra que estaba más enamorado. Venga, enamorado. Enamorado voy a decir Perno de Cruz. ¿Y la del morbo? Que ya es que la quiero saber. Lores León. Hostia. Lores León. Sí, hay algunas películas del destape del Lores León. Vamos. Pero Penélope Cruz es de tu edad. Bueno, da igual, claro que sea de tu edad. Bueno, Penélope Cruz es de mi edad. Ahí al principio. Hombre, de mi edad, ¿qué dices? Sí, Juanma. Penélope Cruz tiene mi edad. Penélope Cruz tiene cerca de 50 ya. No, no. Penélope Cruz tiene mi edad. Bueno, pues yo la ve ya como una jovencita. Me parece tú. Vale, la siguiente es la más normal del mundo. Si ves que en las próximas semanas ya no estamos en cartelera, ya sabes por qué es. Porque la has liado. ¿Quieres que corte esto? No, la has liado. Y si me ves en las portadas de la red. De todos modos, teniendo a la mayoría de los hijos, de los actores de ahora, no creo yo que haya ningún problema porque siga parando. La siguiente es lo más normal del mundo, que es la tortilla. ¿Os gusta con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, of course. Perfecto, maravilloso los tres. A mí las dos, pero prefiero con cebolla. Podemos seguir conversando. Y luego, ¿qué si os gusta ir al dentista? No. Bueno, o sea, pánico absoluto, vamos. Lo odio. Bueno, a mí me da casi más miedo la factura que el estar en el dentista en sí, la verdad. Genial. Yo lo odio a muerte. Que si no... Yo es que lo odio a muerte. Yo soy como Juan. Yo es odio. Yo también. Es saber que tengo que ir y ponerme a temblar. De hecho, me cepillo la boca bien y todo eso por el hecho de intentar no ir. ¿Sabes? Cuanto menos vaya mejor. O sea, que voy a cuidar mi dieta. Malditos dentistas, sí. Totalmente. Vale, decime una pregunta. Que se ocurra a cualquiera de los tres o a los tres para el siguiente invitado, que no podéis saber quién es, pero bueno. Pues algo relacionado con la improvisación. Podríamos hacerlo algo relacionado con la improvisación, ¿no? Algo... ¿En qué momentos cree que es... ¿Qué momentos ha tenido que improvisar? No lo sé. ¿Qué se os ocurre? Que si se atrevería a improvisar con nosotros. Mira, esa es buena. Que se atrevería a improvisar con nosotros. No tienen idea de quiénes somos. Que si se atrevería a improvisar en una semana. Hacer un jamming. No, la pregunta es si se atrevería a improvisar con jamming. Eso es. Que no os conoce, pues es culpa suya, ¿eh? Ya puede empezar. Claro. Me parece guay. Genial. Pues chicos, muchísimas gracias por el ratito. A ti, Jaeme. Luego coloco toda la información que nos habéis dado también para que la gente la tenga por escrito y pueda acercarse a esa clase y bueno, a veros y sortaremos esas dos entradas. Y yo me quedo con muchas ganas de veros, así que espero pronto estar por Madrid y que me pille por banda y pueda acercarme allí a echaros un vistazo. Y conocerás al hijo de alguien. Y conoceré al hijo de alguien seguro, que para mi gremio me viene estupendamente. Chicos, muchas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti. Chao, chao, chao. 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 Chao.